Ese lado, realmente a 50 pesos la bola, bueno para que tengan una idea, mira Ah, no se ve, pero bueno, ya enseguida vamos a estar ahí adentro y vamos a ver a cómo sale la bola realmente O sea, la bola es del tamaño realmente, no es otra cosa Obviamente a medida que se van parando las personas van entrando otras y así es un círculo ahí constante Recuerden que estamos, déjame ver, ahí está, bueno, nadie cree que sean carnavales, exactamente Porque realmente es muy poco probable que sean carnavales acá Recuerden que los carnavales acá, básicamente, desde el 2018 no hay carnavales Es muy, 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 muy difícil que hubiese carnavales O sea, 2018 fueron los últimos carnavales, porque en el 2019 no hubo, no me acuerdo por qué Y no recuerdo tampoco el 2018, pero bueno Por ahí debe ser más o menos Imagino que el 2018 Y se corre, hay cuatro datos, como se dice en buen cubano, así mismo Que nada más hay cuatro datos, así mismo, así mismo es Y la música, a ver, ustedes a lo mejor no la escuchan por el micrófono que tiene reducción de ruido Pero sí hay bastante música, para allá hay música allí Así que para acá en la tarima grande aquella hay música también Aquí hay un baflezón por ahí que está Bueno, eso que alumbra allí Ven, que alumbra, que parpadea, mera Eso que parpadea hoy es un bafle Que está también prendido para allá Así que eso está Duro, duro, duro Gaby ya está terminando, mera Gaby allí Opa Gaby está allí Está terminando allí Así que ya saben, enseguida viene para acá Ahí estamos Déjame ver, esta colita quizás tarde un poquito más de lo que yo pensaba Yo pensaba que iba a tardar menos Pero sí Está algo carguita A ver, recuerden que en motocina no podemos montar por ahí para allá ¿Sabes? Ven, allí está la policía para no que vayan a pasar en motocina, aunque sea demás Y de este lado también Por eso las motocinas están acá Ahí estamos, ahí estamos Y si Braulio habla, no, no Braulio pone el, 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 cómo se llama, el directo y se pone a hacer otra cosa Braulio es un hombre, ahí donde usted lo ve, Braulio es un hombre ocupado Ahí está, ahí están allá terminando, ya están terminando Baby y el link Pero acá tienen que terminar personas para que limpien la mesa Y puedan entrar otras y así Ya estas de aquí las están preparando para que entren cuatro más Y así Y ahí quienes andan allá en cuatro patiques Pero bueno Vamos ahí, vamos ahí Déjame ver, dice Estaba haciendo unas tareas aquí pero volví A ver, yo sabía, yo sabía, mira, habrá volvido un hombre ocupado Ustedes creen que no, pero sí Ahí está, ya debe estar al pagar ya Creo yo Y después se sientan No hay barquillo, por eso demora Sí, a ver, sí, 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 se sientan y es a tomar en canoa, ¿sabes? Por eso es que demora más Si fueran barquillo, sí, realmente ya hubiésemos terminado, yo creo Pero no, es así, es así, es sentado, normal ¿Por qué no puedes comer churro? Ven, es sentado Sotras un poquito siempre O tienes el machete en un chacho No, 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 no Hablo así, no entiende Solo paso a saludarlos y dejarme las gracias May, Armeta Saludos y bendiciones para ustedes Qué bueno Saludos y bendiciones hermanos Qué bueno que estás conectado por ahí Hacía rato no te conocía Ya, ya te dieron Ya, ya, ya te respondieron de la manera correcta Lucy, ¿y la cerveza qué precio tiene ahí en la noche linea? Bueno, allí donde estábamos la dispensa 40 pesos Para que tengas una idea Pues hay que saborearlo Hacerme y muerdo No, 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 de verdad que sí De verdad que sí No, es lo que todo el mundo piensa Cuando yo llegué, yo me siento y no me paro Y esa frase es la que todo el mundo se va a llevar Mira que hay un muchachito que está haciendo TikTok y cosas Mira, 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 mira Está haciendo videitos de TikTok y esa historia Que es genial, ¿eh? Muchachos, no te puedo decir nada Déjame hacer un momento destacado Familia, si quieres seguir viendo el video Si quieren ver lo que hay acá en la telinera Lo único que tienen que hacer es pasar por la descripción Y ya